En la pista, el lote número 50, lote número 50, son 7 novillas de vientre de la raza Brahman Gris, comerciales, muy buenas señores, de un solo hierro, un solo hierro, presentan estos ejemplares, muy clasudas señores, clasudas de un solo hierro, ejemplares que se encuentran vacías ciclando, fueron palpadas en la mañana de hoy, se encuentran vacías ciclando, que buena oportunidad señores ganaderos para un pie de cría o para usarlas como receptoras, tienen la caracterización racial, tienen bastante pero bastante clases señores, 2,430 es el peso total, 3,47 es el promedio, 3,47 es el promedio, llegaron de Puerto Boyacá, las bases son 6,000 pesos, 6,000 pesos de base por cada una de ellas, 6,000 la base, fueron pesadas a las 8 y 15 de la mañana, 8 y 15 de la mañana a la hora del pesaje.